Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Clavés Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme y desnudar el alma Para que sepan todos como soy Soy un poco la sala y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido si él me llama Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Y he cantado bajito alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de clave Y que llevo en el alma andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar que estoy enamorado Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Gracias.